Guatemala no se detiene. Señoras y señores, llegó la hora de buscar soluciones. Esto es Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Prensa Libre y Guatevisión dedican desde el 7 de agosto pasado una cobertura permanente enfocada en periodismo de soluciones en cada columna de esta plataforma. La atracción de inversiones, que es el tema que veremos el día de hoy, capital humano, infraestructura, turismo y certeza jurídica. Cada semana vamos a repasar lo que está bien y lo que falta por cumplir para tener el país que necesitamos y llegar a las metas antes del año 2030. La cobertura la tenemos cada lunes en Guatevisión a las 22.15 horas, en la versión digital de Prensa Libre, en el QR que ves en pantalla. Allí podrás explorar todo lo que hemos publicado y cada jueves tenemos el ejemplar impreso de Prensa Libre. Como ves, es un proyecto con múltiples formatos y sabes que es lo más impactante que cada noticia, cada avance y cada desafío. Te lo contaremos desde historias y vivencias de los mismos guatemaltecos, con el método periodístico y las fuentes que tienen la información que lo podrá cambiar todo. Queremos sacar el mejor potencial de Guatemala. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala, no se detiene. Guatemala, no se detiene. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido más horas en el tráfico de las deseables si las carreteras estuvieran bien? El puente Belice 2 puede cambiar la forma en la que nos movemos hacia el norte. Más detalles en solo minutos. Y vuelve micrófono abierto. Salimos a las calles a escuchar sus opiniones sobre cuánto tiempo pasas en el tráfico en Guatemala y cómo esto afecta tu día a día. Así que empezamos con Guatemala, no se detiene. Guatemala, no se detiene. Las carreteras son las venas del desarrollo, pero si no están bien, sufrimos dolorosos síntomas y somos menos competitivos. Hablamos en este momento y le vamos a dar la más cordial bienvenida al estudio de Guatemala. Guatemala no se detiene al licenciado Delfino Mendoza, él es integrante de la Mesa de Infraestructura de Guatemala no se detiene. Licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y platicarles un poquito lo que estamos haciendo desde Guatemala no se detiene. ¿Y por qué hacer énfasis en este eje de infraestructura dentro del programa Guatemala no se detiene? El plan Guatemala no se detiene nace como una iniciativa para promover el desarrollo económico del país y se contrató a los servicios de una firma consultora externa donde evaluó una serie de factores que podían contribuir al desarrollo económico del país. Y en eso se identificaron los principales ejes y la infraestructura está presente en todas las actividades económicas porque cualquier industria, cualquier empresa que se quiera establecer en el país requiere de los servicios de transporte para la movilización de sus productos y de sus insumos. Ahora le consulto, ¿este tipo de proyectos, este tipo de obras va a generar empleos dentro de la sociedad guatemalteca? Realmente no solo el empleo que se genera en sí en la obra, sino todos los empleos directos e indirectos que van más allá de la propia actividad de la construcción de la carretera. ¿En números de cuántos estamos hablando, tanto directos como indirectos aproximadamente? De una cantidad de unos 150 empleos por proyecto, más todos los empleos indirectos que esto pueda generar alrededor del área donde se esté trabajando. ¿Qué es lo primero que hay que mejorar o lo que hay que abordar para poder tener una excelente infraestructura o una infraestructura en óptimas condiciones? No se trata únicamente de construir las carreteras y dejarlas que ahí transcurra el tiempo. Realmente la vida de las carreteras depende de un adecuado mantenimiento. De aquí a que finalice el programa o hasta cuando está estipulado la finalización de este programa de Guatemala no se detiene. ¿Cuánto hemos avanzado en infraestructura desde el año 2020? Comenzamos monitoreando 51 proyectos de infraestructura vial, básicamente hemos incrementado ahorita 64 proyectos donde se están incluyendo otro tipo de infraestructura, no solo la infraestructura vial, sino también estamos hablando ya de puertos marítimos, de aeropuertos, con una inversión de 12 mil millones de dólares en infraestructura. Tenemos problemas en Guatemala pero se están buscando soluciones y se está actuando para solucionar justamente esos problemas. Muchísimas gracias licenciado Delfino, gracias por acompañarnos acá en Guatemala no se detiene. Espero verlo muy pronto para ya conocer que se haya avanzado más en esta mesa de infraestructura y ya ver también resultados de lo que se está programando. Muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes y queremos darle seguimiento a este programa que creemos que va a apoyar mucho la economía nacional. Mucha atención y les tengo una pregunta para todos en casa. ¿Te has puesto a pensar qué estarías haciendo durante el tiempo que pasas en el tráfico del país? Esto es lo que nos respondieron algunos guatemaltecos en nuestro micrófono abierto. Guatemala, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pierdes al día en el tráfico desde que sales de tu casa hasta que llegas a tu destino? Para conocer la respuesta fuimos a Zona 6 a un lado de la calle Martí, una de las arterias más congestionadas de la ciudad. Esto fue lo que nos compartieron. Mi nombre es Jennifer Morales y vivo en Jocotales. Yo siento que si para llegar a mi lugar cuando no hay tráfico son 30 minutos, estoy perdiendo 30 minutos a 45 minutos de tráfico todas las mañanas. Yo soy Javier Lima y soy residente de Zona 6. Diario tal vez unas tres horas mínimo. Hay días en los que yo no hago dos horas y como nos podemos dar cuentas, Metro Norte de Zona 6 está bien cerca. Entonces es como para pasarse dos horas creo que no sale. Mi nombre es Ruth Medrano, vivo en Antiguo Guatemala, Santa Catarina, Barahona. Sumando los de la mañana y la noche, tal vez unas que tres, seis horas. Sí, yo vivo en el sector de Santa Cruz Chinauta, pueblo de Antigua Chinauta, como dos horas, dos horas a dos horas y media. No queda duda que nos tardamos horas en el tráfico, pero y si no fuera así, ¿qué harías en ese tiempo? Yo podría hacer mis ejercicios, tomar tiempo un poquito para mí y no de madrugada tantas veces que a veces se limita el tiempo para hacer uno. Yo sé que a veces requiere organización, pero también el tráfico es demasiado, ya es insoportable a veces, es estresante. Probablemente saliendo un poco más tarde de mi casa, durmiendo un poquito más. Haría varias cosas, pero no se puede. Podría terminar más los trabajos y pues podría descansar más, porque pierdo mucho tiempo en eso. Así, llegamos al final de este micrófono abierto y en casa. ¿Cuántas horas al día pierdes en el tráfico? Continuamos con más de Guatemala, no se detiene. Probablemente, bueno, probablemente no, yo estoy seguro que has pasado por el Puente Belice. ¿Sabías que se está construyendo un Puente Belice 2? ¿Cuándo estará? ¿De qué tamaño es la obra? ¿Y qué zonas pretende unir en nuestro reportaje especial? Cada día circulan más de 141.000 vehículos provenientes del Atlántico en esta área de la zona 18 capitalina, de las cuales alrededor de 89.000 atraviesan el Puente Belice, una infraestructura que data de 1958 y que debido al incremento en la carga vehicular a lo largo de las décadas, la estructura está deteriorada. Guatemala ha estado rezagada en desarrollo de infraestructura estratégica y esta infraestructura conforma parte de la infraestructura estratégica que requiere el país. El colapso vial y rezago en infraestructura han ocasionado que proyectos de construcción, como lo es el Puente Belice 2, se aceleren para llevar a cabo su ejecución. Este puente curvo contará con cinco carriles para el tránsito vehicular en la parte superior y en la parte inferior tendrá dos carriles para instalar un metro riel. Conectará las zonas 1, 2 y 6 con las zonas 18 y 17. Asimismo, permitirá el paso de transporte proveniente de los corredores económicos, es decir, del Pacífico al Atlántico y viceversa. Sin embargo, la mega obra presupuestada en 1.785 millones de quetzales aún enfrenta obstáculos para agilizar la construcción del proyecto, como lo es la liberación del derecho de vía. La parte del segmento donde se ubica el Puente Belice 2 es propiedad de Ferrovías, que realmente le pertenece a FEGUA. FEGUA hacer el traslado de bienes o el contrato que hacen con Ferrovías, le traslada toda la parte de bienes y es Ferrovías quien administra todos los derechos de vía. Son 11 los propietarios afectados y debe considerarse que las construcciones afectarán principalmente las áreas de servicio. El proyecto tiene alto grado de complejidad por la demanda de coordinación entre el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Caminos, la Municipalidad de Guatemala, FEGUA, Ferrovías y el IDAE. Su mayor desafío es la agilidad y coordinación del proceso de negociación con los propietarios de los terrenos para que puedan realizar una compra-venta a precios de mercado hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay otro detalle. Las familias que ilegalmente ocupan la zona. Esta invasión al derecho de vía, es decir, estos propietarios no legalmente constituidos, requieren de la reubicación hacia un lugar más seguro y para lograrlo es necesaria la cooperación de todas las instituciones involucradas. Esto ha ocasionado un retraso para la construcción, que estaba prevista para el 1 de junio del 2023. Muratori, la empresa contratada para el diseño y ejecución, ya tiene el campamento listo, pero no ha comenzado a realizar los trabajos de movimiento de tierra y maquinaria. A esto se le suma que no han recibido el pago del primer desembolso. La obra tiene presupuesto. Nació con presupuesto, irá con presupuesto. Todo lo que tenga de ampliación que corresponde a mejoras del proyecto, eso irá con presupuesto de la propia institución. Tenemos como una experiencia de que con los cambios de gobierno se han dejado obras inconclusas. El puente Belice 2 debe ser entregado para marzo de 2027. Sin embargo, para ello es crucial que se complementen las negociaciones sobre el derecho de vía, que el Estado a través del Ministerio de Comunicaciones realice los pagos a Muratori y que el Congreso garantice los fondos para que se cumplen. Y sabemos lo mucho que disfrutaste de Ahora Sabes Más en nuestro anterior programa. Por eso, este segmento está de vuelta en Guatemala. Guatemala no se detiene para que te empapes de mucha sabiduría con la definición de algunos términos. Guatemala no se detiene. Así es, Alberto. Comenzamos con la primera definición para esta noche. Derecho de vía es el que tiene el Estado o las municipalidades sobre una faja de tierra en que se construyen caminos y rutas nacionales o departamentales, siempre a favor del Estado. Otra de las palabras que les traemos es expropiación. Aplica propiedad privada solo cuando el beneficio social está comprobado y ejecutarse como lo señala la ley, como una carretera nacional o una obra pública. Y para terminar esta lista de palabras, tenemos indemnización. Cuando el proceso es en ley, se indemniza al dueño en moneda legal u otra forma de compensación. La forma de pago por tierras sociosas se debe hacer en ley. ¿Sabías alguna de estas palabras? Lo importante es que ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Continuamos y yo quiero que en casa trabajemos con la creatividad en este momento. ¿Se imaginan tomarle un video al futuro? Hoy, gracias a las gráficas tridimensionales, viajaremos en el tiempo para presenciar cómo se vería construido el puente Belice 2. Y ese viaje será con Álvaro Hugo Rodas. Él es el director de obras de la Municipalidad de Guatemala. Ingeniero, vamos a aprovechar este recurso gráfico al máximo para explicarle a toda la audiencia de Guatemala no se detiene. ¿Cómo va a conectar este proyecto a una parte de la ciudad de Guatemala? Este proyecto, el puente Belice 2, es un puente de doble función. En la parte superior, como se puede observar, pasará, es vial, son cinco carriles. Son dos carriles en cada sentido más un carril de servicio. Y en la parte inferior será un puente ferroviario. Está diseñado para Metroriel, o sea, un tren ligero. Que el sueño, el anhelo de esta ciudad es conectar Centra Norte con Centra Sur a través de sur a norte toda la ciudad. Entonces, con este conseguimos, por un lado, la conexión ferroviaria y en el caso de los vehículos, actualmente todo el flujo que viene de la ruta al Atlántico pasa por el puente Belice 1. Ese seguirá funcionando si usted va para el periférico. Pero si usted quiere ir para la zona 1 o para la zona 5, usará el puente Belice 2. Adicionalmente, esto va a permitir la permeabilidad de la zona más poblada de la ciudad, que es la zona 18, que puede accesar al puente Belice 1 o va a poder accesar al puente Belice 2. Vemos los cinco canales, vemos también el área para el Metroriel. Pero, ¿qué se encuentra en este momento, en la actualidad, en este tramo? Ahorita no hay nada. Ahorita lo que tenemos es el puente Belice 1 y tenemos el puente ferrocarril, el puente Las Vacas. En medio va a pasar ese puente, el puente Belice 2, entre los dos puentes. Ahora bien, ¿es cierto que va a desfogar el tráfico, no solo en la capital, sino más allá de la capital? Sí, este es un eslabón en una cadena de varias acciones que se están haciendo. Comenzamos, digamos, en el caso de la calle Martí, se han hecho ya varios pasos a nivel. El paso de nivel de la 13 avenida, posteriormente el paso de nivel de la cuchilla, falta una segunda fase que estamos por iniciar. Y en este momento se está trabajando en una ampliación en el kilómetro 4.5, en el 5, en el 7 se está haciendo el distribuidor vial. Posteriormente, ya tenemos los diseños para el paso de nivel de San Rafael, le llamamos que es el del kilómetro 8. Está en diseño, hay otro paso de nivel en el kilómetro 10, otro en el 13, para que quede un corredor económico. Lo que entendemos que esta es la puerta de entrada del país a la ciudad. Entonces, tenemos que ver cómo abrimos y gestamos una forma en la cual pueda fluir fácilmente hacia el norte. Ingeniero, y es una ruta que pretenden abrir en el año 2026, entre el 2026 y 2027. ¿Un desafío el tiempo, hablando ya en este momento, agosto del 2023? Sí, ya está, debo entender, ya está adjudicada la empresa. Este es un proyecto que va a realizar el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Caminos. Y ya tienen el contrato de la constructora, ya tienen el contrato de la supervisora, ya tienen campamento montado, estará por iniciar en corto plazo. Y, pues, lo importante es arrancar. El desafío es que, como es un proyecto multianual de ejecución del gobierno central, que siempre tenga su recurso año tras año para que, de alguna manera, haya continuidad en la ejecución. En principio, este proyecto está estimado para que en esa fecha se esté terminando. Y voces, voces que han criticado, cuestionado el desarrollo de este proyecto, ¿han existido dentro de todo el programa? Al momento, no. Realmente no, 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 es que realmente es tan, es tan evidente la necesidad que tenemos de desfoya hacia el norte. Tenemos, en el caso de las áreas que usted puede ver, a veces en Google Maps, digamos, usted puede ver dónde están los, el congestionamiento. Este es un punto, este es un punto que hay que resolver. Y entonces, en este momento, y lógicamente, es, es un barranco que aísla una parte de la ciudad con otra parte de la ciudad. Y con esto, lo que hacemos es, es penetrar, facilitar y conectar la parte norte de la ciudad con la parte central. Y prácticamente hablamos de un proyecto que va a beneficiar a todos los ciudadanos, sean opositores o no sean opositores, pero es un programa que va a ayudar justamente al tráfico que lo vivimos y lo sufrimos todos los que hacemos vida acá en Guatemala. Le pregunto, me hablaba al principio, en la primera pregunta, el Metroriel, pero quiero conocer otras características de este proyecto. El Metroriel es conceptualizado como un tren ligero, un tren de pasajeros, que el anhelo y el sueño sería hacer este puente, que es el puente Belice 2, y el puente El Frutal, que conectaría en su momento la Petapa con la Centra Sur. Y al tener esa conectividad en los dos extremos, podemos conectar las dos centras pasando por el centro de la ciudad, utilizando el derecho de vía actualmente ferroviario, que no está en uso en este momento en la ciudad. Información importante que deberían conocer todos en casa, sobre todo al momento de iniciar el proyecto. ¿Rutas o si va en esta oportunidad, va a ayudar con el tráfico a que sea más complejo a corto plazo? En principio arrancaremos en el lado de la zona 17 del puente, del puente donde están actualmente los puentes, hacia el norte. Y posteriormente se construirá el puente en sí y finalmente el área que va hacia la zona 6. Adicionalmente al puente per se, hay 4 kilómetros de segundo nivel. O sea, este proyecto trasciende un puente por sí mismo, porque usted va en un segundo nivel vialmente y ese lo tiene que bajar ciertos metros o kilómetros adelante. Entonces usted va a tener en la ciudad un segundo nivel desde Mariscal Zavala hasta Las Victorias. Entonces va a pasar en un segundo nivel elevado. Un compromiso ante las cámaras de Guatevisión, ante el programa de Guatemala no se detiene, sobre todo en cuanto a la entrega de este proyecto y la calidad del mismo. Mire, este es un proyecto que fue diseñado por la Universidad de Guatemala, fue solicitado por la Universidad de Guatemala al gobierno central. El gobierno central lo hizo suyo y hoy estamos comprometidos todos. Aquí hemos estado, estamos permanentemente en reuniones, fegua, ferrovías, caminos, la Universidad de Guatemala. Creo que se ha logrado en este proyecto, nos hemos conjuntado todas las instituciones, porque es un proyecto trascendental. Para nosotros este proyecto es un salto cuántico que va a tener la ciudad en su desarrollo. Es una oportunidad no solo de empleo, sino de desarrollo en todo el área norte de la ciudad y que va a permitir la conexión con el sector norte del país. ¿El cambio de gobierno pudiera traer algún problema? No, creemos. Si el contrato ya está, ya está contratada la empresa, como decía, tanto la ejecutora como la supervisora, y esperaría. Es un proyecto que creo que todos los guatemaltecos lo tenemos. Y aprovecho para plantear que estos son los proyectos de país, un proyecto de ciudad que va a hacer que trascienda en mucho la ciudad de Guatemala, mejore su transporte, mejore su conectividad, mejore lo que es el transporte público. O sea, hay muchos beneficios que creo que son para todos. Eso es correcto. Será un proyecto de beneficio para todos los ciudadanos. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Guatemala. No se detiene a hablarnos justamente de este proyecto, que más allá de los beneficios que le va a traer a los ciudadanos, era explicarle a cada uno de los que están en casa, a través de este recurso gráfico, cómo será el proyecto dentro de cuatro años aproximadamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más. El tiempo corre y en nuestro cronómetro de hoy, Kevin Rodrigo Valencia, director ejecutivo de Anadie, tendrá muy pocos segundos para describir las megaconstrucciones que podríamos ver en Guatemala. ¡Que corre el reloj! Hoy nos encontramos en Anadie para conversar con Kevin Valencia, quien es director ejecutivo, sobre cuatro proyectos que tienen en su lista para llevarse a cabo. La primera pregunta dice, ¿en qué consiste el proyecto de sistema de transporte público masivo del Eje Oriente del área metropolitana de Guatemala? Bueno, pues esta es una conexión, es una carretera de interconexión, específicamente es un sistema, perdón, desde la calzada San Juan hasta el boulevard Los Próceres aproximadamente para hacer un sistema. Este sistema tiene más superficie, en algunos pasos va a ser elevado y en otros subterráneos y la intención es generar mayor movilidad y que los tramos sean mucho más efectivos y cortos para los usuarios. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el proyecto CAE? CAE es el centro administrativo del Estado, es la edificación de edificios para el Estado de Guatemala. Estos edificios tratan de congregar a la mayor parte de funcionarios para la prestación de servicios específicamente. Estos edificios estarían ubicados en lo que es actualmente los patios de ferrovías, para lo cual se estaría desarrollando ahí el primer proyecto de estas edificaciones. para la atención del público en general. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consiste el proyecto de Vía Express de interconexión con la CA9 Norte y CA1 Oriente? Pues efectivamente, como su nombre lo dice, esta es una interconexión a través de una carretera con altos estándares de calidad y servicios técnicos específicamente para que se haga una interconexión desde la continuidad de la BAS hasta el Atlántico. Este es un libramento para la ciudad de Guatemala que se estructura en la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo e Infraestructura Económica a través del modelo de APPs, buscando efectivamente una mejor movilidad para los usuarios carga y usuarios livianos de transporte liviano. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el proyecto de Metroriel? Pues Metroriel básicamente es un sistema férreo que conecta Centra Norte con Centra Sur. La intención es que haya una mayor movilidad en el área metropolitana de Guatemala, para lo cual este proyecto es sumamente ambicioso en la edificación de infraestructura necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. Definitivamente es uno de los proyectos pilares de la NARIE y esa es la intención, es la utilización de las rutas férreas que actualmente utiliza la ciudad de Guatemala, Centra Norte con Centra Sur. Muchísimas gracias por aceptar el reto y continuamos con más contenido de Guatemala no se detiene. Cada vez que llega el invierno nos volvemos a plantear la misma pregunta. ¿Tiene solución el tema del colapso de algunas vías? Dos guatemaltecos expondrán a Hugo Maúl, economista y experto del CIEM. ¿Qué país quieren en el tema de carreteras? Me acompaña acá en el CIEM de Guatemala no se detiene, Renato Guillermo de Ciudad de Guatemala y también José Contreras de Chimaltenango. Tenemos un experto del CIEM, economista, licenciado, profesor. Él es Hugo Maúl, a quien también le damos la más cordial bienvenida. La primera pregunta, ¿creen que las rutas nacionales ya llegaron a su límite en cuanto a capacidad? Renato y José responden. Renato, quisiera consultarle por qué está de acuerdo en que ya llegaron a su capacidad las rutas nacionales. Creo que por más pasos a nivel que se creen, por infraestructura que se vaya a crear, el flujo bicuilar es muy grande, la población sigue creciendo y siempre se van a requerir nuevos pasos a nivel. Siempre vamos a tener ese problema. Entonces, le considero que lo más importante es tener una educación vial. José, ¿qué opina? Sobre todo, José, que vive en Chimaltenango, la ruta hacia la ciudad capital, ¿cuánto tarda aproximadamente diario? La capacidad de las carreteras, de las rutas, pues ya están muy saturadas. Creo que en parte también es por el hecho del crecimiento poblacional. Este está bastante alto, bastante alto y definitivamente pues eso está provocando que haya mucho más tráfico, estrés de la movilización de un lugar hacia otro lado. Una situación realmente muy complicada. Hugo, queremos abordar este tema de fondo y si hay soluciones a mediano plazo a estos problemas que justamente exponen tanto José como Renato, lo que sucede cuando nosotros vemos la capacidad de carga rebasada es realmente que se ha rebasado la capacidad para la cual fueron creadas. Y eso tiene que ver con lo que decían de mayor crecimiento poblacional, mayor crecimiento del comercio, pero por sobre todo, al menos en el ámbito urbano, hay un problema muy grave y es que va una persona por automóvil. Realmente lo que estamos viendo nosotros con la congestión vehicular también es la necesidad de transporte público masivo porque tenemos una cultura de usar el automóvil y esa cultura de usar el automóvil si nos ponen cada vez más pasos a desnivel, más calles, más vías rápidas, vamos a usar más el automóvil y llegamos a aberraciones como la ciudad de Los Ángeles donde por más kilómetros que hayan de pavimento sigue existiendo un tráfico fuertísimo, entonces es una combinación de factores y de visión a largo plazo. Mi segunda pregunta para Renato y para José Contreras ¿está o no de acuerdo con haber quitado ese peaje en la autopista Palines Cuintla? ¿Qué opinan al respecto? Tenemos a Renato en contra, tenemos a José Contreras a favor, vamos a escuchar primero a José. José, te escuchamos. Estoy de acuerdo porque de hecho se venció el plazo de la concesión que eran 25 años y entiendo que ahora ha sido trasladado a la Dirección General de Caminos la cual con nuestros impuestos como guatemaltecos ha de cumplir con la responsabilidad de darle mantenimiento a esta carretera. La recibimos en mal estado y gran tarea tiene caminos y una buena administración de nuestros impuestos para mejorar esa ruta. Renato. Yo considero que fue malo, pues generalmente mi postura no es en sí y no, sino que pues creo que tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿verdad? Primero pues yo considero que la carretera está en muy buen mantenimiento, yo la estuve usando el año pasado por casi siete meses, cada fin de semana estuve viajando por allá y pues me gustaban mucho los paisajes y todo y pues yo creo que estaban haciendo un muy buen trabajo, pero creo que también había trabajo, o sea, mucha gente trabajaba para esta empresa que estaba dándole mantenimiento a la carretera, a la que la tenía a cargo. Entonces creo que por ese lado fue negativo, pues sabemos bien que las carreteras a nivel nacional pues se encuentran no en tan mal estado, pero tampoco en un estado óptimo, entonces creo que ellos la mantenían en un buen estado. Hugo, ¿a quién le damos la razón? ¿A José, que tiene una postura afirmativa? ¿O a Renato, cuya postura es sí, pero no? Me parece que en este tema tenemos que entender que no se puede reducir a un sí o a un no si no hay diferentes perspectivas. Por un lado, es cierto que nosotros estamos pagando por el mantenimiento de nuestras carreteras, se pagan impuestos que van hacia Covial, pero lamentablemente cuando nosotros vemos inviernos como el que hemos vivido este año y vemos cómo se derrumban las carreteras y prácticamente se abre una zanja, un canal de Panamá en la carretera del Pacífico, a uno le queda duda realmente si ese modelo está funcionando bien. Entonces, primero, hay que gastar en mantenimiento, tenemos mecanismos ya diseñados, pero esos mecanismos tienen que transparentarse, tienen que convertirse en mecanismos más eficientes y sobre todo que se garantice que el activo funcione bien. Que me hayan quitado el pago en una caseta no quiere decir que no estemos pagando, lo estamos pagando de otras formas que son más sutiles y muchas veces mucho más caras. Yo pasé ahí a las dos horas que habían quitado el peaje y la cantidad de vehículos y la carga que tenía esa carretera no la tenía antes. Pasé la otra vez y se había convertido en un estacionamiento de trailers. Y el problema aquí es que las carreteras y las calles tienen diseños para los cuales fueron creados y se les tiene que dar un mantenimiento, se tienen que respetar los pesos, las dimensiones de los vehículos y todo eso al final de cuentas es una labor que cuando hay una supervisión y hay un control funciona mejor y sobre todo cuando puede haber la posibilidad de que participen terceros en este tipo de procesos. ¿Por qué lo digo? Porque hay una limitante en la cantidad de dinero que tiene nuestro Estado, nuestro gobierno para poder hacer la infraestructura que falta. La tercera pregunta va relacionada con los pasos a desnivel en la capital y obras como el libramiento de Chimaltenango y de San Lucas que aligeraron el tráfico. ¿Sí lo aligeraron o no? ¿Qué dice José Contreras y Renato Guillermo? A ver, si ayudaron o no los pasos a desnivel y el libramiento de Chimaltenango. Quiero escuchar primero a José que justamente viene de Chimaltenango. Lo que sucede en el libramiento es muy impredecible, nunca se sabe cuándo está disponible y cuándo en realidad está bloqueado por un derrumbe. Que si bien es cierto, cuando funciona perfectamente, sí libera el tráfico en la ruta interamericana, pero cuando está obstaculizada por un derrumbe, totalmente complica el tráfico en el departamento de Chimaltenango, sí, por supuesto. ¿Qué dice Renato? Bueno, mi postura fue negativa porque yo en sí no he usado esos pasos a nivel, entonces no puedo dar una opinión de la vida. Pero aquí en la capital hay uno en zona 10 que fue inaugurado hace poco, el de la 20 calle también. Sí, el que está frente a la guardia de honor, ¿verdad? Sí, ese sí lo he usado y pues creo que aligero un poco. Licenciado, ¿su diagnóstico a esta situación? Aquí el problema es realmente de planificación urbana, de uso de la tierra en el recinto urbano para saber dónde estarán los comercios, las industrias, las viviendas y sobre todo nuevamente poder tener servicios de transporte público masivo, tener un tren ligero, por ejemplo, poder superar esos cuellos de botella, barrancos que hay en Guatemala que impiden la movilización directa, tener esas vías de comunicación rápida. Pero en términos generales, insisto, lo importante es planificación a largo plazo, lo importante es que las obras que se hagan lleven una lógica de desarrollo del país. Lógica de desarrollo para el país y muchísimas gracias por acompañarnos al doctor Hugo Baúl, él es economista y también experto del CIEM. A José Contreras, gracias también por dar su opinión desde Chimaltenango y en esta oportunidad Renato Guillermo quien también nos acompañó desde Ciudad Capital. Nosotros continuamos con más acá en Guatemala. No se detiene. Guatemala no se detiene. Si tuvieras una diferencia legal con otra persona, preferirías acudir a un árbitro, a un mediador o a un juez. Saber cuáles son las reglas del juego es clave y Carolina Diab de la Cámara de Industria tiene la respuesta. Soy Carolina Diab, directora general de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECID. La diferencia entre un árbitro y un juez es que al árbitro lo eligen las partes. Son ellas las que voluntariamente se someten al arbitraje, las partes en conflicto y son ellas las que eligen a sus árbitros. Las resoluciones de los árbitros son resoluciones privadas, confidenciales. Mientras que las resoluciones de los jueces son resoluciones públicas. Ahora bien, el mediador es un tercero que ayuda a las partes a resolver el conflicto o la controversia que tienen por ellas mismas. Algunos ejemplos pueden ser contratos comerciales. La intención de este mecanismo alternativo de resolución de controversias que es el arbitraje es ayudar a resolver controversias eminentemente mercantiles, comerciales, de inversión para contratos por ejemplo de obra, de distribución, de construcción, financieros, de gobierno corporativo, comerciales, transaccionales. Es en estas materias en donde vemos la utilización beneficiosa del arbitraje. Yo creo que el arbitraje tiene una muy buena relación entre costo y beneficio. El arbitraje representa un costo en virtud de que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que se administra privadamente. Los costos pueden variar dependiendo de que si se decide por un árbitro o por tres árbitros para la integración del tribunal arbitral. Esa es una cuestión que las partes a la hora de acordar someter su controversia al arbitraje deben decidir. Guatemala no se detiene se fijó metas, cuatro en particular. Y es nuestro deber cada semana revisar el avance y también si hay estancamiento en esos objetivos. Todas están planteadas al 2030. En exportaciones tenemos una meta anual de 19 mil millones de dólares y a mayo de 2023 llevamos 6 mil 319 millones. En inversión extranjera directa tenemos una meta anual de 2 mil 100 millones de dólares y a abril de este año llevamos 394 millones. El ingreso que debería tener cada guatemalteco en promedio en 2030 es de 14 mil 500 dólares. Hoy esa cifra es de 5 mil 473 con datos a 2022 y el empleo formal contabilizado por los afiliados del Ix es de 1.4 millones en 2022 cuando la meta 2030 es de 2.5 millones de empleos. Guatemala no se detiene Hoy nos extendimos hablando de carreteras dañadas y hundimientos pero también de soluciones y de proyectos que traerán progreso al país si jugamos bien las cartas. Resumimos la emisión de hoy en pocas palabras. ¿Cómo resumimos lo que te compartimos en esta emisión? El Puente Belice 2 es una mega obra que no nos podemos dar el lujo como país de que se quede archivada. El Ejecutivo por medio del Ministerio de Comunicaciones es el responsable de mantener los pagos al día a la empresa para que la maquinaria no se detenga. El Congreso por medio de los diputados deben garantizar los fondos para el 2024 en el presupuesto que se discute este año. Resolver algunos conflictos y controversias puede ser más rápido con un árbitro que en un juzgado ordinario. Y como el reloj tampoco se detiene llegó el momento de despedirnos pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22.15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos y recuerda Guatemala no se detiene será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene ¡Gracias!